Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de presentar este trabajo aquí en estas jornadas. Yo vengo en el nombre de un equipo de profesoras de la Universidad de Zaragoza a compartir esta experiencia de aprendizaje servicio a través del juego en un colegio público de educación infantil. Este proyecto se desarrolló en un primer momento dentro de los programas de innovación docente de la Universidad de Zaragoza y dentro de la asignatura de actividades para la independencia funcional 3, desempeño ocupacional en educación, juego y ocio. Esta es una asignatura del tercer grado de terapia ocupacional donde se pretende ayudar a los alumnos a adquirir competencias en el proceso de terapia ocupacional en estas ocupaciones. Para este proyecto nos basamos en la metodología de aprendizaje servicio, mediante la que se pretende ayudar a los alumnos a adquirir ciertas competencias de aprendizaje relacionadas con los contenidos de la asignatura y a la vez ofrecer o proveer un servicio a una institución, a una población o a una comunidad. Esta experiencia la iniciamos en el curso 2015-16 y la hemos desarrollado durante cinco cursos consecutivos con algunas modificaciones que han ido variando a lo largo del tiempo y la tuvimos que interrumpir a mitad del curso pasado por la situación de pandemia. El objetivo principal es favorecer la exploración por parte del alumnado de su futuro rol profesional como terapeutas ocupacionales facilitando la evaluación, planificación e intervención en el juego como ocupación fundamental en la infancia en contextos reales y comunitarios. Para lograr este objetivo también marcamos algunos objetivos específicos como son aumentar la motivación e implicación de los alumnos en su propio aprendizaje, ofrecer oportunidades de aprendizaje significativo y participativo para alcanzar las competencias, porque sabemos que aquellos aprendizajes que se realizan a través de experiencias significativas se integran mejor los aprendizajes. Entonces las competencias propias de la asignatura son conocer el desempeño del juego en el niño típico y en el niño con desafíos en el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación e intervención de terapia ocupacional basado en el juego. Por otro lado, pretendíamos ayudar a los alumnos a desarrollar su sentido de competencia, sus propias habilidades como futuros terapeutas ocupacionales para poder favorecer su identidad ocupacional como profesionales. Paralelamente a los objetivos con los alumnos, tenemos otros relacionados más con el servicio, mediante los que pretendemos difundir también la función y el papel del terapeuta ocupacional en la infancia. Y además ofrecer este servicio a la comunidad, por un lado sensibilizando sobre la importancia del juego en la etapa infantil como motor fundamental del desarrollo y también ofreciendo sesiones que promuevan el desarrollo sensorio-motor en el alumnado de dicho colegio. El material y métodos, como hemos dicho, es el aprendizaje servicio, aparte de las clases prácticas y teóricas de la asignatura y la tutorización y el acompañamiento. Lo innovador es que por primera vez un curso entero de alumnos de terapia ocupacional realizan dos actividades prácticas, o sea, dos de sus clases prácticas las realizan en dos sesiones distintas en un colegio público en Zaragoza. Las actividades que se realizan a lo largo del proyecto son algunas en la universidad y otras en el colegio de educación infantil. En un primer momento, en la universidad, se realiza el aprendizaje de la utilización de una herramienta específica de terapia ocupacional y juego, que es la escala de juego preescolar de Susano y Nox. Y en la siguiente práctica, esta evaluación se realiza en este contexto real de juego, observando a niños de educación infantil jugando. En ambas prácticas, el resultado final se plasma en el desarrollo de un informe. Por otro lado, la parte que tiene que ver más con la intervención se estructura en tres sesiones. Una en la que se diseña y se planifica la sesión de juego en la universidad. Otra en la que se ensaya esa intervención con los compañeros del grupo, reflexionando y discutiendo sobre esta planificación, cómo adaptar las sesiones, cómo mejorarlas, cómo favorecer más la participación o el desarrollo de algunos aspectos en concreto. Y luego se realizan en el colegio estas sesiones de juego, donde los alumnos toman el rol de terapeutas ocupacionales para desarrollar estas sesiones. Estas sesiones se basan en este programa desarrollado por una terapeuta ocupacional que se basan en el modelo de integración sensorial y se basan también en un enfoque interdisciplinario y que trata de fomentar la inclusión. Son sesiones que van dirigidas tanto a niños con diversidad funcional como niños sin diversidad funcional. Todas las sesiones tienen esta estructura y tienen un tema que es el hilo conductor de las sesiones, donde además se introduce algún tema de aprendizaje que puede ser de interés para los niños. Para evaluar este proyecto evaluamos por un lado las competencias adquiridas en las clases prácticas y mediante las diferentes tareas y por otro lado evaluamos también el nivel de satisfacción tanto del alumnado universitario como del profesorado del Colegio de Educación Infantil. Y los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años por un lado en relación con nuestros alumnos y alumnas se ha logrado que participen activamente en contextos reales de intervención siendo sujetos activos en su proceso de aprendizaje y los alumnos y alumnas han expresado que esta experiencia ha sido altamente significativa y motivadora para ellos. En cuanto a los profesores del colegio y los niños también expresaron altos indicadores de satisfacción con las sesiones y con los talleres realizados. Se ofrecieron talleres relacionados con la ocupación del juego a todos los niños que cursaban Educación Infantil. Durante una semana cada grupo recibía cuatro sesiones basadas en este programa. Y por otro lado también nos pidieron colaboración para impartir charlas a las profesoras al profesorado sobre el desarrollo sensorio-motor y el procesamiento sensorial. Nuestras recomendaciones por un lado es promover este tipo de experiencias de aprendizaje servicio porque nos parece que además de ofrecer un servicio a la comunidad que es muy útil mejoran mucho la adquisición de competencias por parte del alumnado al ser en contextos reales, con niños reales, situaciones reales, aumenta mucho la motivación y además en un entorno relacionado con la educación formal que como sabemos no son entornos muy accesibles para nuestros alumnos. Y por otro lado nos parece importante aumentar nuestra presencia como terapeutas ocupacionales en los colegios de educación ordinaria porque es también una manera de difundir y sensibilizar sobre los beneficios que puede aportar nuestra disciplina en la infancia tanto en la atención a la diversidad como en la prevención y promoción de la salud. Bueno, por último agradecer vuestra atención y aquí tenéis nuestros correos por si queréis comentar o preguntar cualquier cosa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.